Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Salismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos que cada día son más, más nuestros paisanos que nos siguen en los Estados Unidos. Gracias, les pedimos que si tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros, lo hagan para comentar, platicar qué hacen en los Estados Unidos, algún comentario sobre sus regiones, qué está pasando en sus pueblos acá, porque en ocasiones ustedes se dan cuenta por la comunicación que tienen con sus seres queridos, qué pasa, qué problema tienen y también, por qué no, alguna solicitud que quieran hacerle a un presidente municipal de su región. Queremos tener mucha comunicación con nuestros paisanos de Estados Unidos. Esta primera hora de noticias está a su disposición, se llama Denuncia Ciudadana. De igual manera, toda la gente en el oriente del estado utilicen este medio para dar a conocer también alguna queja, alguna denuncia, alguna crítica. Si ustedes quieren, pueden salir al aire, sino nada más tomamos nota de la denuncia que hagan e inmediatamente nosotros la comunicamos al área correspondiente de cada ayuntamiento y le damos seguimiento, tenga la seguridad, hasta que se solucionen las cosas o hasta que la autoridad nos diga, no se puede por esto, sí se puede por esto otro. Pero estaremos presionando, no estamos nosotros para servir a ninguna autoridad municipal, estamos para servir a la ciudadanía. Por supuesto, también damos espacio para que las autoridades municipales comuniquen qué están haciendo y por qué no están haciendo algo en especial. Pero nos debemos principalmente a nuestro público televidente. Ténganos confianza, aquí van a tener noticias imparciales, oportunas. Por supuesto, en estas primeras semanas tenemos que darles el beneficio de la duda a las nuevas autoridades para que vayan retomando, pues acondicionando ahí sus áreas de trabajo y que pronto estén dando resultados. Claro, por otra parte, es muy importante también comentarles que de primera mano, pues deben de tener gente capaz en las áreas de comunicación, las autoridades, ellos consideran que tener un portal cada municipio, pues no son confiables, no son confiables, no lo siguen. Los medios de comunicación formales, pues la gran mayoría tenemos que estar trabajando diario para llevar esas noticias oportunas y sobre todo veraces a nuestro público televidente. En este viernes 7 de septiembre del 2018, tenemos que felicitar, vamos a felicitar a los mártires, Regina o Reina Virgen, Memorio, Diácono y Ventura. Felicidades a todas las personas que están cumpliendo años o que están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Bueno, pues, por cierto, mañana es el Día Internacional de la Alfabetización. Vamos a irnos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. Un saludo también muy afectuoso a todas las personas que nos siguen acá en el oriente del Estado de Michoacán. Un saludo a Loro, que va a estar de fiesta pronto. Un saludo a Contepec, Venta de Bravo, a Tlalpujagua. También queremos saludar allí al paso. Nos dicen que es una comunidad donde nos siguen también acá en Ocampo. Un saludo muy afectuoso. A Angangueo, a Aporo, a Cengyo. Gracias por el favor de su atención. Pungyo, Irimbo, Cincingareo, que está de fiesta. Ahorita platicamos. Cincingareo y Marabatío. Allá en Citácuaro, la heroica Citácuaro y a toda su gente trabajadora. Un saludo muy afectuoso porque están cada día inscribiéndose más al sistema telecable, al nuevo sistema telecable, que tenemos mejores precios, además de alta definición en más del 50% de los canales que ofrece Telecable Canal 44 de Citácuaro. En Cungapeo, Maxi Cable Canal 12. Un saludo muy afectuoso a Cungapeo, que nos sigue todos los días. Gracias a través de Maxi Cable Canal 12. Y en Tuxpan, Michoacán, que también tenemos muchos, muchos televidentes. Ahí está al frente la transmisión técnica José Luis Arreaga Jr., que junto con su papá, pues están preparando este gran evento de los Sonors, los Sonors en Morelia. Los Sonors en Tuxpan el próximo 30 de septiembre. Así es que vaya haciendo sus programas de actividades y pues tome en cuenta este gran baile de los Sonors, recordando los viejos tiempos de los 70s por allá, que eran imprescindibles en esta gran fiesta patria que tradicionalmente se organiza en Tuxpan. Bueno, y aquí soy Hidalgo a nuestro público televidente. Gracias también por seguirnos y a todos los que nos siguen a través de www.tvmonarca.com, a través de Livestream, Livestream on TV Monarca, a través del Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Nos vamos con la primera plana de La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, al cual le pedimos a usted, téngalo en sus hogares todos los días. De verdad que es útil para todos, para el ama de casa, para el empresario, para el profesionista, para el comerciante. Lanza nuevo conjuro. Este día es el esperado estreno de La Monja, según sus creadores. El film es el capítulo más oscuro de la saga El Conjuro. Blindaje, ya ve que en esta época empiezan a sacar películas y estrenos de espanto, de misterio, de terror. Blindaje a fiestas patrias, instalan centro de mando, conjuntamente el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el presidente municipal de Morelia, el profesor Morón, el secretario de gobierno, Pascual Cigala y todos los organismos de seguridad. Habrá, pues, una cuciosa vigilancia en estas fiestas patrias. Si hemos apoyado a la Universidad Michoacana, dice Maldonado, secretario, visita La Voz. El gobierno del Estado ha dado hasta 500 millones de pesos de más a la máxima casa de estudios, dice el titular de Finanzas y pone cifras. Estaremos comentando esto. Marcha Nicolaitas. Más de 8 mil integrantes de la comunidad universitaria de profesores, investigadores, alumnos y empleados marcharon por la avenida Madero al grito de PIS 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 PAS, exigieron a las autoridades legislativas y del Poder Ejecutivo, presupuesto suficiente y a tiempo para consolidar una educación de calidad. Maradona, la noticia que dimos ayer, va a los dorados de Sinaloa como entrenador. ¿Cómo la ven? Le calan con Uruguay bajo la dirección interina de Ricardo Tuca Ferretti. La selección mexicana se enfrenta esta noche a Uruguay en partido amistoso de fecha FIFA. Hoy, todo esto lo ve en la sección de deportes. Vamos a ver estos detalles que aclaran, pues, el gobierno del Estado ha estado dando recursos, mayores recursos que en años anteriores. Vamos con Diego Alpés. Bueno, Maradona se viene allí con los, el equipo de Sinaloa. Vamos a ver la programación Monarcas Gallos, lunes 10 de septiembre en la liga femenil. Tiene como sede la ciudad de Morelia, Monarcas contra Gallos de Querétaro a las cuatro de la tarde. Pues hay que repuntar a este equipo femenil y apoyarlo, ¿no? Es muy importante. Cruz Azul, Pumas, Necaxa, León, este fin de semana. Para hoy, comienza esta noche la jornada de la liga MX femenil. Bueno, pues hoy el gran encuentro de México-Uruguay a las nueve de la noche por el Canal 5 y 7. Primer ensayo. Fútbol americano, con dos anotaciones, el corredor Jack Hally, de Filadelfia, se impuso 18-12 a Atlanta. Todo esto en detalle, la sección deportiva de La Voz de Michoacán. En información nacional e internacional, también López Obrador hará la licitación petrolera al inicio de su sexenio. Se destinarán al programa emergente de rescate, 75 mil millones de pesos adicionales a los que se están ejerciendo en la actualidad para poder extraer petróleo en la nación. Miren, estas autoridades que nos han engañado durante décadas de la riqueza del petróleo que no llega a los ciudadanos. Yo nada más me pregunto, me dice un paisano nuestro que está construyendo refinerías en Texas. Claro, él no es el constructor, trabaja como ingeniero. Dice, no me explico por qué en Texas están construyendo muchas refinerías en los últimos 10 años y en México las están dejando que se acaben. Allá en Texas están mandando mucha gasolina para México y hay que ver quiénes son los ganones. No hubo línea con Velasco, dice López Obrador, en el sentido de, pues sí, dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas y ahí hubo un mal manejo que le pegó, le pegó a López Obrador con sus huestes en el Congreso. Aunque es un poder independiente, entre comillas, pues sabemos que obedece a la línea del presidente en turno. En este caso, él vaya con la bancada, que como presidente constitucional tendrá a partir del primero de septiembre. Y luego con el verde, hombre, que es una verdadera vergüenza para el país, un partido con estas gentes ahí. Este señor Velasco. Rescatan a migrantes, unos 119 centroamericanos querían llegar a FIFA, a Estados Unidos. La policía de Nuevo León salvó ahí documentados en la caja de un trailer. Tenían signos de deshidratación. Qué tristeza esto. Continúan sin clases, exigen solución en la UNAM. Póngase a estudiar, hombre, no pierdan tiempo. La solución se tiene que dar, pero una hora sin clases no se recupera. Es mentira. Nuevo tiroteo causa pánico. Al menos cuatro muertos dejó una balacera en un banco en Cincinnati. Bueno, pues se quejan por ahí los americanos. Dicen, no, no los americanos, porque la gente, los ciudadanos americanos, mis respetos, son gente de trabajo, pero sus gobiernos, como aquí, como en muchas partes, dan lástima. Bueno, anuncian por ahí seguido, no vaya a tal estado en México porque hay violencia. No vaya a tal ciudad en México porque hay violencia. Pues nosotros también tenemos que decirle a los migrantes, no vayan a Estados Unidos porque hay violencia. Aquí se quejan de que hay no sé cuántos miles de muertos y con justas razones tenemos que quejar. No debe de haber ninguno. Pero en Estados Unidos hay más muertos por violencia que en México. Con toda la mala publicidad que nos hagan en Estados Unidos, allá bajita la tenaza, las grupos delincuenciales están a lo que dan y muertes violentas, mucho, mucho más que en México. Y ahí están los números. Ay, pues, limanas, perezas, Muñoz Ledo y Fernández Noroña. La discusión con Gerardo ha sido usada para golpearnos, pero los morenistas estamos unidos, dice Muñoz Ledo. Bueno, desde que murió mi abuelita nadie me regaña, porque yo soy rebelde y moriré siendo rebelde, dijo Fernández Noroña. Sí, pero tampoco se vale que seas corriente para expresarte. Noroña hay que usar la inteligencia, porque no se vale tampoco agredir. Bueno, mueren cuatro personas en una balacera de Cincinnati. Vamos a dar los detalles. Fue abatido por la policía al agresor. Hay dos lesionados más. Pues, de malas, Japón, hombre, pegó ayer un sismo en la madrugada de 6.7 grados. Dejó cuando menos nueve muertos y 30 desaparecidos, 300 heridos. Se acuerdan que Antier les decía cómo sufren estos países, por los tifones. Hacíamos un recuento de accidentes nucleares, incluso el tsunami. No está muy lejos, que sucedió. Y resulta que hablábamos de temblores. Y ayer, pues, les pega este temblor de 6.7, aunque es una nación que está muy bien preparada para aguantar temblores de alta magnitud, pues, contra la naturaleza no hay con qué defenderse. Así que, digamos, estamos blindados para que ni la lluvia, ni los terremotos, ni el mal clima nos haga daño. Bueno, no se puede contra la naturaleza, tenemos que respetarla, porque, pues, ahí la tenemos. Banamex compró ayer a 18.80 y vendió a 19.65. Bancomer compró a 18.60, vendió a 19.67. HSBC compró a 19.11 y vendió a 19.55. La mezcla mexicana cuesta 65.23 el barril, los CETES 7.70 pagan al año. La bolsa mexicana sube .24 por ciento. Atienden a 745.000 derechohabientes, el FOBIS de orientación a todos los derechohabientes. Consumo privado crece 2 por ciento. En cuanto a Alemania traerá a Hannover Miss, la Hannover Miss, la feria industrial más grande del mundo, Hannover Miss, tendrá una edición en México en octubre, muy buena noticia, eh, de 2019, muy buena noticia, llamada la Industrial Transformation México, que se prevé sea de las más importantes de América Latina, será del 9 al 11 de octubre, en León, en el recinto de exposiciones Poliform León. Qué bueno y que se descentralice mejor. Fonacot benefició a 105.000 familias con créditos. Todo esto en dinero, finanzas personales de la voz de Michoacán. Compre la voz, 10 pesos, solo cuesta. Facetas, mira hacia el futuro, Gustavo Zamudio, es un apasionado de la moda y del arte, asesor en imagen personal y buen amigo, conócelo hoy. Adiós puntos negros, esas molestas espinillas que se quedan enterradas en tu cara, sí se pueden erradicar, y aquí vienen consejos para eso. Muchas mujeres se preocupan de esto de los puntos negros. Bueno, hoy viene una buena recomendación. En facetas, todo para la familia. Es lo que le digo, hay para toda la familia en la voz de Michoacán. Vamos a ver. Adiós puntos negros, te diremos cómo puedes deshacerte de esos granitos de grasa. Hábitos sanos te ayudarán también. A ver, aquí dice, jugo de limón y clara de huevo. Puedes hacerte una mascarilla casera con estos ingredientes. Aplica esta mezcla sobre los puntos negros de la nariz por 15 minutos aproximadamente y enjuaga con agua tibia. Repite esto varias veces a la semana. No salgas al sol de inmediato. Pero, sí, porque cuando se pone uno limón, no, dice, para las manchas ponte limón. Esa se tiene que poner en las noches, de limón. Las mujeres se han damnificado mucho en que no les hagan manchas, ¿no? Aquí en reverso de la mano, en la anverso, y se pone limón y luego salen a la calle, pues se les vienen unas manchas blancas. Entonces, todo eso háganlo en la noche cuando utilice limón en su piel. Ya lo saben ustedes, hombre, más que yo. Azúcar morena. Se usa como exfoliante natural que elimina la impureza sin dañar la dermis. Se puede utilizar de dos formas diferentes, combinando un cuarto de taza de azúcar morena con tres cucharadas de aceite de oliva y así hidratamos la piel o mezclar dos cucharadas de azúcar con limón. El yogur, también dicen que es bueno para los puntos negros. Es un limpiador para el rostro natural, bastante eficaz para todos los tipos de rostros. Ayuda a eliminar las impurezas de la piel y el acné. Para que haga efecto, hay que aplicarlo mezclando con un poco de limón y dejar actuar durante 15 minutos y posteriormente enjuagar. Y vienen otros. ¿Qué tipo de alimentación debes de tener? Tener, limpieza diaria. Todo esto lo encuentra hoy en La Voz de Michoacán. Diez pesos cuesta y va a haber ahí muchos chismes. Bueno, porque también trae chismes de la moda y de las artistas. Bueno, un saludo a Constantino Ortiz allá en Morelia que también nos sigue. Está cumpliendo años. Su papá fue diputado local por este distrito. La firma Burberry anunció que ya no prenderá fuego a la ropa no vendida. Ay, desgraciadamente así pasa. Tanta gente sin ropa, ¿verdad? Bueno, otra nota. Esto de espectáculos. Casi nueve meses después, el informe final revela la causa de la muerte de la cantante de Gran Berries, Dolores Oriordan. Falleció al ahogarse en la bañera. Estaba bajo los influjos del alcohol. Adiós a Burt Reynolds. Vamos a poner allí unas fotos de Burt Reynolds. Sonora en la ciudad. Sonará en la ciudad. ¿Quién? El Festival de Música de Morelia. Miguel Bernal Jiménez. Celebrará su 30 aniversario. Bueno, tenemos que traer todas estas presentaciones a la provincia michoacana. Se presenta el libro Morelia a través de sus fuentes y pilas. Sí, hombre, hay muchas actividades culturales en Morelia. Ojalá los ayuntamientos soliciten a la maestra Figueroa Zamudio pues que envíe para acá algunos espectáculos. Sabemos que tienen muy limitado su presupuesto, pero cooperándonos, iniciativa privada y ayuntamiento, podemos con viáticos ayudar a que vengan todas estas expresiones culturales que se dan en Morelia. Un saludo al maestro Sam Herrera, la Secretaría de Cultura de Michoacán, el Museo de Casa Natal de Morelia y Ediciones Michoacanas invitan a la presentación del libro Morelia a través de sus fuentes y pilas del reportero gráfico Samuel Herrera Delgado. Esto será en la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos. Hoy a las 7 de la noche, entrada gratuita. Excelentes fotos, ¿eh? Ahora que tenga dinero voy a comprar una impresora de calidad para hacer una recopilación de todas las fotos que tengo, perdonen que hable en primera persona, desde los 60's y además otras que hemos conseguido por ahí cuando mi papá tenía la perla, Mercedes de la Papá, le haría la perla con más de 80 años. Mandó a hacer las primeras postales de aquí del Oriente del Estado, una colección de postales que ahora andan por todos lados, que bueno, nosotros no las negociamos en ventas, sino que las publicitamos y las compartimos, porque es un patrimonio de toda esta región. Bueno, pues también tenemos esa colección. Incluso por ahí un trabajador que estuvo aquí conmigo en diseño, del cual no quiero decir su nombre, se llevó todos los archivos de imágenes, claro, para verlo demandado y metido a la cárcel, ¿no? Aprovecharse de la confianza y robar un acervo de imágenes que es personal y que ahora andan por ahí, no sé si hasta negociando. Así son las cosas en la vida. Pero dicen que les va mal a los que actúan mal, se les pudre el tamal. Es que frasecita, ¿no?, de ese dicho. Bueno, se apagó la sonrisa de Burk Reynolds, este actor, que fíjense cómo quedó. Esta es una de sus... Bueno, para allá vamos todos. Hay que envejecer con dignidad. Qué bueno que este señor nos hizo cirugías. A ver si podemos ver algunas fotos de joven. Era un tipo duro, cuando menos en las películas. Pero dicen que en su trato personal era una persona, valga la redundancia, muy agradable. Ahí está. Vamos a poner esas dos fotos y debemos de ser conscientes que la vida debe de aceptar su paso con dignidad. Y este hombre nunca acudió a cirugías, ni mucho menos. Muchas películas, de veras, que eran para divertirse. En ocasiones las películas a veces nos hacen sufrir más. No, él hizo muchas películas que nos hacían olvidar nuestras tragedias personales. Un buen tipo, Burk Reynolds, tenemos la foto anterior. Un buen tipo falleció, el comediante y actor, el día de ayer, a los 82 años. Años, informó su representante, Chris Critzer, a varios medios especializados de cine. Vamos a buscar otra foto de las muchas que tenemos. Todavía no ha trascendido la causa del fallecimiento del intérprete, que estuvo nominado para un Oscar por su actuación en Boggy Nights, juego de placer. Reynolds es conocido por actuar entre otros filmes como Defensa, Carrera de Locos, Amarga Pesadilla, Los Caraduras o Rompehuesos. Bueno, este actor, estrella de los 70's principalmente, falleció en un hospital de Florida. Una de las últimas veces que Reynolds apareció en público fue en 2017, lo hizo del brazo de Robert De Niro en el estreno del Festival de Tribeca en Nueva York. Entonces, se le vio muy deteriorado, tanto que le dieron una silla en la alfombra para que pudiera hablar con un número limitado de medios de prensa. Muy desmejorado, con aspecto frágil y la ayuda de un bastón, Reynolds se presentó ante sus fans sin dejar de sonreír. Me alegro de ver al señor De Niro a quien amo y ya sabes a toda la gente que conozco, dijo en ese entonces Reynolds. Bueno, él pues trabajaba todavía a pesar de su salud tan deteriorada, tenía problemas también en corazón en un proyecto de Quentin Tarantino once Uppon que se estrenará en verano en 2019 en cine. La última película del creador de Kill Bill se advienta en Los Ángeles en 1969. Bueno, pues descansa en paz este buen actor y comediante Burt Reynolds que nosotros pensábamos que nunca se iba a morir cuando queremos y admiramos a los artistas. Él era una persona muy sencilla, muy agradable. Nos vamos a la última plana, sección de La Voz de Michoacán. Retiran lotes de fármacos, atienden en Uruapan alerta internacional. En la región de Uruapan en tiempo y forma se atendieron la alerta para el retiro de las farmacias de medicamentos Balsartan a través de su nueva presentación o distribuidoras. Balsartan. Cuidado, si tiene usted por allí en su casa esta medicina Balsartan pues lo mejor es destruirla a través de verificaciones físicas pero principalmente por medios de circulares existe la certeza de que fueron sacados del mercado local la totalidad de lotes del medicamento Balsartan acción ordenada por la COFEPRIS en atención a una alerta internacional por su posible contenido de agentes cancerígenos medicamento que es recetado para enfermedades de hipertensión así es que abusados no más Balsartan Versalver Balsartan en el caso de la jurisdicción sanitaria 05 se calcula que las aproximadamente 500 farmacias acataron la orden de retirar de anaqueles dicho medicamento híjole eso hacen a nivel internacional que no nos venderán aquí en México de basura como la ven sin freno corrupción hay robos en carreteras otro problema grave pues aquí en Michoacán y en el oriente pues grave gran reto tienen los nuevos directores de seguridad pública esperemos que no se disparen las la delincuencia porque más o menos estaba controlada así es que ahí hay gran reto para los presidentes municipales vamos entonces por cierto aquí dice reactivarán banco de mármol en San Lucas aquí en el oriente del estado el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico apoyará ejidatarios del Tamarindo municipio de San Lucas en Michoacán a reactivar el banco de mármol en la comunidad ojalá que así sí se pueda Ciudad Hidalgo tiene una mina de mármol aquí en las inmediaciones de ¿cómo se llama este pueblito que está aquí? ¿dónde les diré? ¿dónde está la ciudad del niño? ya ven esa cañada tan tremenda que hay ahí ¿cómo se llama este pueblo que está aquí? tengo hasta la ¿cómo se llama? pintura ahorita les digo este hay hay una mina de mármol tenemos tenemos las principales reservas del cobre no del pobre del cobre en toda la región sur de Ciudad Hidalgo pero ustedes saben que los que controlan los metales a nivel mundial pues son es un solo grupo mundial saquean minerales por todo el mundo tienen el poder de corromper hasta presidentes de países de corromper gobiernos de naciones así es que ¿para qué nos metemos en broncas? tenemos la principal reserva del cobre hoy que está tan caro pudiendo producirlo México pues no lo hace porque pues allá están las órdenes de los meros meros a nivel mundial en medicina como lo vemos hoy laboratorios medicamentos a nivel mundial mafias enteras las petroleras los bancos las productoras de autos y refacciones todos esos que controlan el mundo y ponen y quitan gobiernos así es que ¿a qué le tiramos mexicano? vámonos a un corte y regresamos las cosas fáciles cualquiera las hace si queremos un país mejor hay que echarle todas las ganas dar el máximo esfuerzo está en ti está en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad Michoacán está en ti gobierno del estado protégete del mosco transmisor del dengue chikungunya y zika realizando tareas de limpieza básica evitamos que el mosco se reproduzca si tienes recipientes en los que guardes agua lávalos y tápalos voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar agua utiliza repelente manga larga y pantalón secretaría de salud gobierno de la república comisión nacional de protección social en salud Michoacán está en ti gobierno del estado hola soy Sara Marín y nos vamos con información arranca construcción de techumbre en la primaria Juan Escutia en Morelia los casi 600 niñas y niños que estudian en la escuela primaria Juan Escutia en Morelia contarán en breve con una techumbre que les permitirá desarrollar sus actividades sin tener afectadas sin ser afectados por la lluvia y los rayos del sol así se dio a conocer durante el arranque de la obra que contó con una asistencia de la titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Michoacán María Guadalupe Díaz así como de autoridades de la Secretaría de Educación en el estado la directora general del IFEM informó que se invertirán 2 millones 460 mil pesos en la construcción de la techumbre y felicitó a las gestiones realizadas por la comunidad escolar para poder concretar la obra que beneficiará a niñas niños y sus docentes quienes podrán contar con un nuevo espacio digno y seguro Díaz añadió que seguirá trabajando en las escuelas que requieran mejoramiento y precisó que durante tres años de la administración del gobernador del estado Silvano Orioles Conejo se han atendido con construcción rehabilitación y equipamiento a 2.500 escuelas con una inversión de 2.000 millones de pesos y se han beneficiado a 570.000 estudiantes de todos los niveles educativos citácuaro sede del séptimo taller de comunicación y género para seguir impulsando la capacitación a las y los representantes de los medios de comunicación este día se realizó el séptimo taller en comunicación y género organizado por el gobierno del estado los talleres que son coordinados por Secretaría de Igualdad Sustentiva y Desarrollo de las Mujeres y la Coordinación General de Comunicación Social han ofrecido una interesante temática en materia de gobierno explicó Adán García Cervantes asesor de la Coordinación General de Comunicación Social quien felicitó a las y a los periodistas por participar en este taller toda vez que su presencia trae implícito un compromiso social de parte de las y los comunicadores ustedes ustedes con su labor como periodistas contribuyen a la formación de sociedades más inclusivas y equitativas y sobre todo libres de violencia contra la mujer por su parte la periodista Sara Lobera López reconoció al gobernador Silvano Orioles Conejo por su compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres desde todos los ámbitos sociales además informó que actualmente se trabaja en la integración del primer observatorio estatal de medios de comunicación en materia de perspectiva de género y derechos humanos Premian a artífices michoacanos en el concurso nacional de textiles y rebozos 2018 La Secretaría de Desarrollo Social a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías realizó el concurso nacional de textiles y rebozos 2018 en el que destacaron 57 artesanas y artesanos de los cuales 11 fueron artífices de Michoacán quienes recibieron premios por un monto de 218 mil pesos en este concurso se entregaron dos premios el galardón nacional de textil que fue para la artesana Elizabeth Vázquez Jiménez del estado de Oaxaca y el galardón nacional de rebozo que lo obtuvo el michoacano Diego Armando Zambrano de la localidad de La Piedad quien presentó un rebozo de articela tejido en telar de pedal rojo con franjas negras rapacejo cuatro mallas y lo elaboró durante dos meses el maestro artesano Armando Zambrano mencionó que detrás de cada artesanía hay mucho trabajo esfuerzo y tradición por ello dijo sentirse orgulloso de ser artesano mexicano y ser parte de quienes ganaron este concurso agradeció al fondo nacional para el fomento de artesanías por la realización de estos eventos que son parte fundamental para conservar sus tradiciones las y los artesanos michoacanos ganadores son de las localidades de La Piedad Aiguaran Sipiajo Boca de Cañada Angawan Cuanajo San Felipe de los Herreros y Aranza quienes obtuvieron el primer lugar fueron José Carlos Várez Ramírez y Albertina Bautista Caballero San Felipe de los Herreros i i i i i i i Con su vida, nuestros héroes nos dieron patria y libertad, legaron dignidad, solidaridad y respeto. Ahí encontramos la fuerza y el valor para construir un mejor futuro. Celebrar nuestra historia nos compromete a ser mejores. Festejemos la independencia de México con nuestros valores. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Amenazar. Ofender. Humillar. Golpear. No estás sola. Todas vamos. Yo te acompaño. Yo voy contigo. Denuncia. 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 Campaña para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Denuncia al 911. La trata tiene rostro. Abre los ojos. Cualquier persona puede ser vulnerable a la trata. Adultos mayores, mujeres, hombres, niños, de cualquier edad, nacionalidad, etnia y condición social. Si sospechas que atentan contra tu dignidad o tus derechos, denuncia al 911. Todos somos parte de la solución. Michoacán está en ti. ¿Cómo están los edificios? Están despintados, descuidados, todos rayonados. Si te fijas, hay espacios donde está mucho graffiti. Presentan muchas fachadas despintadas, fachadas sin color. Los vecinos comentamos y todos están gustosos. Que esté todo limpiecito y pintadito, sí, da gusto venir. La veo más viva, me brinda alegría, da descomodidad de que me gusta el color de mi casa y también mejora la imagen de nuestra ciudad. Pintando alegría. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Música Bueno, pues ya se encuentra recuperándose este señor Bolsonaro Quien fue atacado allá en Argentina con un cuchillo Ayer pasamos estas imágenes Está en franca recuperación Y por otro lado, pues nuestro cliente diario Donald Trump Que como ustedes saben, el día de ayer o antier El New York Times publicó un reportaje o una noticia Donde grupos allegados allí a su staff de gobierno Que son nombramientos oficiales, por supuesto Estaban poniéndose de acuerdo Porque consideraban que Donald Trump Pues no tenía una capacidad Para ser presidente Dada su forma en que a veces toma decisiones Muy disímbolas Y aquí lo decíamos hace un año cuando recién entró Que iba a ser complejo Bueno, pues se dice que El New York Times En Estados Unidos hay una ley también sobre periodismo Donde pueden publicarse incluso Artículos anónimos Y en este caso sobre alguna denuncia Y el periódico en turno está obligado por ley A no revelar el nombre de la persona que dio esa información De por sí, Donald Trump y todos los tipos hoy Que llegan al gobierno Casi son gente ignorante en muchos aspectos Y Donald Trump ha sido catalogado Como muy ignorante en la cuestión de administración pública Gente poco preparada Acaba de publicar un libro No, Woodward Quien fuera el que descubrió el problema Del Watergate Watergate Allá dice, pronuncian O no sé Depende en qué estado esté De la Unión Americana Para la pronunciación Bueno, pues Menciona ahí la terrible ignorancia De Donald Trump En muchos aspectos Y luego Hoy el New York Times Sale con esta nota Donde dice que hay un grupo Que está decidido A impedir que Siga gobernando Donald Trump Bueno, vamos a A poder A dar esta información Que viene de France Press Dice El presidente de Estados Unidos Donald Trump Llamó este jueves A New York New York Times A revelar El autor del artículo anónimo Que denuncia Un comportamiento errático E inquietante del mandatario Donald Trump Presidente de Estados Unidos Dice El último acto de resistencia Es el artículo de opinión Publicado por el fallido New York Times Por un anónimo cobarde Sin escrúpulos Solo miren Él era Nadie sabe quién Demonio era Era él O ella Aunque lo pusieron En masculino Pero probablemente Eso sea un pequeño disfraz Que significa Ella Pero por el bien De nuestra seguridad nacional El New York Times Debería publicar Su nombre De inmediato Creo que sus reporteros Deberían de ir A investigar Quién es Sería una buena primicia En un texto Que se titula Soy parte de la resistencia Dentro de la administración Trump En relación a este artículo Que salió Publicado en el periódico New Yorkino Un miembro del gobierno Cuenta cómo él Y otros luchan Desde adentro Contra un presidente Con un liderazgo Que califican De mezquino Impetuoso E ineficaz El polémico artículo Generó un extraño clima De sospecha Y paranoia En la Casa Blanca Donald Trump Dijo El New York Times Cerrará Todos ellos cerrarán La CNN Que es otra agencia De noticias Cerrará Están casi fuera Del mercado Si miran Sus índices De audiencia El periódico Reconoció Que la publicación De un artículo Anónimo Era un paso Excepcional Pero explicó Que el empleo Del funcionario Estaría en peligro Si fuera Identificado Por lo tanto Pues no No se publica El Nombre del autor De esta nota Donde Dice Que Dice esta persona Que publicó esto O que es el autor De esta Declaración Contra un presidente Con un liderazgo Que califica De mezquino Impetuoso E ineficaz Soy parte De la resistencia Dentro de la administración Trump Bueno Vamos A otra nota Y pues se agrava Ahí el pleito Entre los medios De comunicación Y este señor Trump Que les digo Son gente No se Que Que podemos Hablar De ellos Que ya hay Varios Liderazgos Maduro Cerró Todas las Este dictador Suelo De Venezuela Cerró Todas las Estaciones De radio Y televisión Que eran Críticos De su gobierno Y así Podemos ir Analizando En varias partes Del mundo Como quieren Coartar La libertad De expresión Por eso Es importante Que la ciudadanía Defienda De la libertad De expresión Primero La personal E individual Y segundo La de medios De comunicación Porque el día Que no haya Libertad De expresión Ese día Acaban Las libertades Individuales También Vamos A otra Nota Esta es De Uruguaya Ve que Uruguaya Es el primer País Que está Vendiendo Marihuana Para Uso lúdico De diversión Dice Aquí Que la infusión Típica De Río De La Plata Tiene una Nueva variante En Uruguay El clásico Mate Que toma Cracks Que toman Cracks De fútbol Como Luis Suárez Lionel Messi O Griezmann Viene ahora Con cannabis Un coctelito Ahí ¿No? ¿Qué importa? El país Sudamericano Se convirtió En pionero Al regular El mercado De la planta En 2013 Y ahora Este Emprendimiento Local Logró Incorporarlo A una De sus Señas De identidad Ya quisiera Ver por ahí A uno De sus hijos Medio atrofiado Por el consumo De marihuana Nos da Una identidad Justamente Ese primer Paso Que hizo Uruguay En la legislación Y estar nosotros Que acompañaremos Con el producto Más autóctono Más significativo Y más Que significa Identifica Uruguay Con nosotros Y con nuestra cultura Fueron años de trabajo Hasta lograr Biomasa Con alto contenido CBD O cannabinol El componente medicinal De la marihuana Además No tiene el efecto Psicoactivo De la marihuana Recreativa Y el segundo desafío Que la hierba mate Con cannabis Tuviera el sabor Adecuado Al paladar De los uruguayos Según sus creadores Ese nuevo producto Tiene un factor Relajante A diferencia De las hierbas Tradicionales Que contienen Mateína Y cafeína Nos vamos A una pausa El abuso sexual infantil Es un delito Y no denunciarlo Te hace cómplice No te calles Conapo Secretaría de Gobernación Michoacán Está en ti Bueno tenemos una nota De último momento Un sismo De 6.5 grados De magnitud Sacudió este jueves Por la noche A Ecuador Según informes Preliminares Al menos Dos personas Resultaron heridas Este fuerte temblor Allá en Ecuador Según informes Preliminares No hay víctimas Que lamentar Hasta este momento Fue sentido En varias provincias De este país El epicentro Del movimiento Telúrico Estuvo localizado A unos 6 kilómetros De Kumandá En la provincia Del Chimborazo Al centro del país El alcalde De esa alcaldía Dice aquí Señaló Que el canal RTS Que en su ciudad Y en poblados Cercanos Había Cuartiamientos De casas Y Una caída De techos Esto en Ecuador Vamos ahora Con noticias Nacionales Que siempre nos trae El Universal Y el diario Grande De México El Universal Y La voz de Michoacán Que hoy Nos dice Laguna legal Impide castigo A los diablitos La banda de niños Que roban En periférico Si ustedes analizan Cómo ha ido Transformándose Las nuevas Leyes De impartición De justicia Este nuevo Sistema De justicia Penal Adversarial Y Vaya usted Saber qué más Tal pareciera Que lo hicieron Los delincuentes Bueno Hubo muchos Delincuentes Como diputados Senadores Muchos son delincuentes Actualmente También Nada más Que nadie Los Procesa Son juez Y parte De este sistema Político Que tenemos En México Bueno Estaba platicando Yo con un agente De misterio Público Dice Es que Hoy tiene más garantías Los delincuentes La víctima Pues Le va peor Que a los delincuentes Con este nuevo sistema De impartición De justicia Tiene más garantías El delincuente Así es que Ustedes sabrán Quién hizo Esta nueva ley Pues claro Que Tuvo que ver Ahí Estamos casi seguros Casi seguros No lo afirmamos Pero como que Nos suena Que pudo haber Lobby O intervención Ahí De mafias Y de delincuentes Bien organizados Que se infiltran Hasta más Hasta lo más alto Que no se iban a infiltrar Con diputados Y senadores Para hacer las nuevas leyes Y tener ahí Lagunas Por supuesto Que están a sus órdenes Jurisprudentes De muy buen nivel Que con una palabra Que le cambien A una Ley O reglamentación De la ley Pueden salir Todos los Exgobernadores Que se robaron Millones y millones De pesos De dólares Yo creo Y que en otros países Los llevan A la horca Aquí los dejan salir Con un Este dispense Y no regresan Ni un méndigo Cinco De lo que se robaron Permítame la expresión Bueno pues Hoy los niños Por ahí No sé si usted Vio notas De unos niños Que se dedican A robar Niños En las calles De la ciudad De México Tengan mucho cuidado Los que van De Michoacán Entrar por la lateral Del viaducto Estas colonias Siempre hay Siempre hay Zonas Donde se hacen Embudos Y aprovechan Ellos Para robar Pues dice aquí Laguna Legal Impide castigo A los diablitos La banda de niños Que roba Vamos a poner Ahí tenemos Un video En la parte central No falta Por detener Un tercer Diablito Que por ahí Lo vimos Ya lo viste El video Este A ver si lo vas poniendo En lo que yo digo La nota De estos Chavos Son travesuras De nuestros hijos Dijo una Padre de familia Pues ese es el que Debe de irse Al bote El papá Si el niño No puede entrar Al bote Que entre el papá Y parece que si hay Forma de Meterlos a la cárcel Mire Vamos a regresarlo No sé O Cuando aparezcan Los niños Ahí Ponle pausa Ahí están Los tres chavitos Esperando Y Y ya está ¿Saben? Mira Mira ese Ese tiene cara De tontejo Ese que va manejando Pues órale Sobre de él Hasta ¿Saben quién? Miren Enseguida Hay otra Donde está el chavo Hasta poniendo Una boya Para ir deteniendo El tráfico Vayan viendo Este video Bueno Vamos a dejarlo correr La Procuraduría General de Justicia De la Ciudad De México No aplica Los protocolos Con relación A delitos Cometidos Por morenos Por menores Y está dejando Un mensaje De impunidad Con respecto A los dos menores Integrantes De la banda Los Diablitos Que presuntamente Asaltaban En las calles De la colonia Daniel Garza De la delegación Miguel Hidalgo Así lo denunció La presidenta De la Comisión De Derechos Humanos De la Ciudad De México Naschieli Ramírez Aquí están mal Aplicados Los protocolos Y la ley La ley Dice que Ningún menor De 14 años Puede ser imputable O sea Ninguno Puede ser presentado Lo que no es correcto Es el mensaje Que se da En términos De que se cometió Una infracción Que hay algo Que se tiene que hacer Y que esto No se está haciendo Con el pretexto De no aplicar Bien la ley Dijo la Defensora De los Derechos Humanos Destacó Que las autoridades Están dejando En vacío Para hacer justicia Y no están aplicando Medidas Para que los menores Dejen de estar Cometiendo delitos Permitiendo que adultos Se aprovechen De esta situación En algunos casos Lo que se ve Es que como En estos vacíos No de ley Porque la ley Ahí está En el vacío De la aplicación De estos protocolos Los adultos Que están a cargo De los niños Muchas veces Se aprovechan Precisó Esta señora La titular De Derechos Humanos Local Recordó Que hay una Normatividad Dentro de la Procuraduría De Protección De Niñas Y Niños Y Adolescentes En la cual Se menciona Que se tiene Que hacer Con menores De 12 años Que estén Cometiendo Faltas administrativas O de este tipo De delitos En caso De niños Menores De 12 años Se debería Establecer El trabajo Con los papás Se debe Ver y catalogar Si los papás Pueden ser Los que están Instigando Y entonces Si aplica La autoridad Para adultos Porque están Siendo omisos Y se puede Y se puede Y se puede aplicar Negligencia A la crianza Lo que comentábamos Al concluir La presentación De la recomendación Dijo Que no se debe Dejar Como país Ni como ciudad Que los niños De 12 años Estén llevando a cabo Cosas fuera de la ley Y que no pase nada El mensaje Es terrible La ley Contempla Un protocolo Pero no se sigue Ese es el problema Concluyó Y efectivamente Se llama Los papás Si están Siendo omisos Hay faltas A la crianza Y pueden ser Presentados Reconvenidos Y si en último caso Están Explotando A sus propios hijos Para que roben Pues hay leyes Al respecto Pero pues Para que haya Delincuentes En la calle Hay delincuentes En Los En las autoridades Así Así están Las cosas Que pasó En la UNAM También Cuántos años Allí El arcomenudeo Creciendo Y creciendo Ninguna autoridad Sabía Todos sabían Menos las autoridades Bueno Vamos a A ver Porque luego Por ahí Piloto De avionazo De Durango De héroe A desempleado Así es Ahora que estamos Recordando El temblor En la ciudad De México Tenemos una nota Precisamente De El diario Grande El Universal De José Pablo Espíndola Y Teresa Moreno Estos fenómenos Estos fenómenos Se influye Mucho También Dicen No, es que el cielo Se está poniendo rojo Es que Cuando el cielo Se está El halo En la luna Se está poniendo De colores Seña De que Va a temblar Y se hacen Muchas especulaciones Alrededor De estos fenómenos Que son Perfectamente Explicables No es cuestión De brujerías O de Magia O cualquier otra cosa Que ustedes Puedan llamarle Todos Todos los fenómenos Meteorológicos Muchos no los conocemos Suceden en otros ámbitos De nuestro globo Terráqueo Por ejemplo Estas ¿Cómo se llaman? Amaneceres Boreales Mucha gente Ya lo sabemos A través de medios De comunicación Quizás Porque no hayamos Estado cerca Del polo norte O del polo sur Bueno Dice Precisamente Que justo hace un año La noche Del 7 de septiembre Se Dio Este trágico Sismo De 8.2 grados Que alarmó Al país Durante el movimiento Telúrico Que tuvo Como el epicentro De Guantepec Se registraron Varios destellos De luces En el cielo La duda Y distintas hipótesis De que causó Este fenómeno Invadieron Las redes sociales Recordemos Este extraño Suceso Del que fuimos Testigos Los científicos De la NASA Por ahí tenemos Un video En la parte Inferior Los científicos De la NASA Friedman Freud Presentó En 2001 Un estudio Que aseguraba Que el fenómeno Lumínico Se produce Cuando el roce De las capas Tectónicas Provoca Una carga Positiva En la superficie De la Tierra Que reaccionaría Con los electrones Libres De la atmósfera O de la Iósfera Y provoca Los destellos Ahí está Una explicación Perfectamente Científica Ustedes saben Que tenemos Yo creo que Parte de la Energía Básica Indispensable De De nuestro Planeta Yo creo que Del universo Es la Energía Eléctrica Es decir Tenemos Polo norte Polo sur Positivo Negativo Son Energías Y nosotros También Como Nuestro Cerebro Trabaja A base De Esto Que Nosotros Comúnmente Llamamos Electricidad Somos Productores De esa Energía Eléctrica Bueno Sin embargo El doctor Carlos Mortera Gutiérrez Investigador Titular Del Instituto De Geofísica De la Universidad Nacional Autónoma De México Explicó En entrevista Con el Universal Que Él No Ve Relación Alguna Entre Las Luces Y El Sismo Afirmar Que Las Luces En El Cielo Fueron Causadas Por El Sismo Es Como Decir Que Los Potentes Huracanes Que Se Están Viviendo Son Los Causantes Del Sismo Que Ocurrió El Cuestionario Sobre La Teoría Que Se Maneja Sobre Las Luces Mortera Gutiérrez Afirmó Que Eran Ocurrencias De La Gente Este Choque De Partículas Ocurre Durante El Día Se Calienta La Atmosfera Entonces Las Partículas En El Aire Empiezan A Tener Choques Fricciones Y Empiezan A Generar Ciertas Corrientes Eléctricas Pero Eso En La Noche Ya No Existe Ya No Hay Calentamiento Solar Que Pueda Generar Esa Reacción Eléctrica O Magnética Como La Quieran Llamar Es Fortuito Y Es Una Coincidencia Bueno Les Decía Esta De La Reacción Eléctrica Que También Es Parte Del Magnetismo Hay Imanes Que Son Consideradas Pues Es Una Reacción Eléctrica Para El Investigador Se Pudo Tratar De Una Tormenta Eléctrica La Lluvia Tiene Tormentas Y Relámpagos Entonces Es Muy Probable Que Al Mismo Tiempo Que Estaba No Encuentran El Video En La Parte Baja No Lo Reproduce Bueno Ocurriendo Tiempo Que Estaba Ocurriendo El Sismo Estuvieron Lloviendo Y Hubo Tormentas Eléctricas Efectivamente Ya Ve que Los Mexicanos Vemos Por Allí Algún Resplendejo Como Dijeran Coloquialmente Y Luego Que Los OVNIs Por Ahí Hoy Es Muy Común Que Nosotros En Nuestros Teléfonos Tenemos Nuestras Cámaras Con Lentes Muchos De Ellos No Son De Buena Calidad Son Mira Ahí Están Esos Esas Ya Iba A Decir Otra Vez Esos Relámpagos Pues Si Estuvo Lloviendo Y Había Estado Lloviendo Días Anteriores Intensamente Ahí Ahí Y Hay Ocasiones Que Hijo De Vea Usted Aquí Para El Sur Su Rumbo A Tierra Caliente En Las Noches Uno Tras De Otro Los Reflejos Y Les Decía Yo Que En Estas Tomas De De Los Celulares Hay Refracciones En Los Lentes Y Luego De Repente Usted Está Girando El Teléfono Y En Su Video Se Ve Por Ahí Que Hay Unas Lucecitas Que Van También Caminando No Que Pasa Que Es El Reflejo Que Hay A La Hora De Girando Si Hay Por Ahí Una Luz Lateral Arriba O Abajo Pues Se Ve Como Luces Que Pueden Ser Dicen Unos Son Omnis Bueno Ahí Tienen Se Escucha Vamos A Ver Vamos A Ver Si Tenemos Sonido De Esto Lo Ponemos Mientras Lo Ponen Desde El Principio La Lluvia Tiene Tormentas Y Relámpagos Entonces Es Muy Probable Que Al Mismo Tiempo Que Estaba Corriendo El Sismo Estuviera Lloviendo Y Viera Tormentas Eléctricas Días Después Del Suceso Vamos A Ponerle Pausa Ahorita Un Usuario Compartió Un Video En Twitter Donde Es Posible Ver Transformadores De Luz Que Explotan Y Generan Destellos En El Cielo Lo Que Podría Dar Una Explicación Al Fenómeno Que Muchos Mexicanos Grabaron Esa Noche En La Grabación Se Escucha A Un Joven Aumentar Enumerar Las Explosiones Y Se Puede Observar Cómo Se Va Quedando La Ciudad Sin Luz Esa 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 Otra Ya Van Tres Tres Explicaciones La Primera Que Nos Hace Este Científico De Los Científico De La NASA Segura Que El Fenómeno Lumínico Se Produce Cuando El Roce De Las Capas Tectónicas Provocan Una Carga Positiva En La Superficie De La Tierra Que Reaccionará Con Los Electrones Libres De La Y Provoca Los Destellos La Otra Los Relámpagos Lluvias Y Ruenos Que Se Dieron Esa Noche Del Terremoto Y La Otra Perfectamente Explicable Porque Usted Sabe Cuando En Alta Tensión Se Cruzan Los Cables De Diferentes Cargas Si Provocan Explosión O Un Trueno Básicamente Explosión De Transformadores Nos Ha Tocado Verlo Con Estos Cortocircuito Que Transformadores Que Explotaron Bueno Ahí Dice Que Días Después De Esto Se Ve A Este Joven Quien Escucha Enumerar Las Explosiones Y Se Puede Observar Cómo Va Quedando La Ciudad De México Sin Luz Vamos A Escuchar Y Ver Este Video Que Porque Luego Empiezan Ahí A Sacar Cosas Que No Bueno Así Que Vinieron De Marte Ah Claro Es La 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 Cosa Solar Eh Si Vámonos Vámonos Rápido Ponte más Tienes Yo Tienes Tienes De Huit Vámonos Tienes Vámonos Tienes Vámonos Tienes pos Should Tienes 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 ¡Gracias! 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 Ahí podemos ver estas imágenes de los tres fenómenos que se pueden dar, uno por cuestión de atmosférica, el choque de, ¿cómo se llaman estas? Placas tectónicas que nos dice un científico de la NASA, el otro estuvo lloviendo y la otra también las nubes que están muy bajas, muy cargadas y hace que se vea más grande el reflejo. De los cortes de luz, de los cortocircuitos de cables de alta tensión que provocan un reflejo muy fuerte, la explosión pone allí, luego, luego, a la hora que explota un, ¿cómo se llaman estos? Transformadores, cuando se juntan dos líneas de alta tensión también se provoca estos, reflejos, estos, ¿cómo se llaman? Luminiscencias y es perfectamente explicable todo esto. Así es que hasta la fecha nadie puede decir cuándo, a qué horas y en qué lugar va a haber un temblor con precisión. Cuántas veces, hace diez años, se auguraba y se hizo una psicosis tremenda, por ejemplo, en Los Ángeles, California, que estaba a punto de desprenderse una parte geográfica del macizo continental del estado de California. Y se creó una psicosis muy fuerte, por eso es que hay que tener mucho cuidado en esto. Según la teoría de Lucas de Freun, de acuerdo con el físico de la NASA, sí existe un choque entre los campos magnéticos de la superficie terrestre y los electrones libres de la atmósfera, pero dice el mexicano que no, que en la noche no puede haber eso porque no hay calentamiento de estos iones. La teoría que fue presentada en 2001, hay un movimiento de cargas eléctricas que se producen, producen una corriente asociada a un campo magnético que se transforma en ondas electromagnéticas. Cuando esas cargas se producen con el choque, vamos a ver nuevamente las imágenes de esa noche, hace un año, con el choque de placas tectónicas llegan a la superficie de la Tierra provocada, provocan que se ésta adquiera una carga positiva que abarcaría varios cientos de kilómetros. El plasma cargado de la geosfera reflejaría estos cambios con consecuencias, explica la teoría de Freun, ya que la geosfera contiene grandes concentraciones de electrones libres y de cationes en las capas más bajas. La geosfera se localiza sobre la atmósfera terrestre, que comienza aproximadamente a 90 kilómetros de altura y se extiende hasta una altitud de 300 kilómetros de altura. Cuando la superficie de la Tierra adquiere una carga positiva, desalojando al plasma de la ionosfera, electrones con un alto nivel de energía provenientes de capas superiores penetran capas más profundas de la atmósfera terrestre. Esas ondas electromagnéticas ionizan el aire, se producen los choques de las cargas eléctricas y se provocan los destellos, de acuerdo con lo presentado por Freun en 2001, en la Unión Geofísica Norteamericana. Las luces, de acuerdo con este enfoque, podrían presentarse antes, durante o después de un sismo. Las luces se han observado en otros sismos, por ejemplo en Chile en 2010, en Italia en 2009, en Perú en 2007 y recientemente en Ecuador en 2016. Y qué irónico, el día de ayer por la noche volvió a temblar en Ecuador. Por su parte, el investigador Mortera Gutiérrez dijo que existe desinformación alrededor de los sismos. Por ejemplo, ya no es correcto hablar de movimientos oscilatorios y trepidatorios. Hay que hacer una corrección a esta información. Eso era una forma de poder explicar antes cómo eran los movimientos producidos por los sismos. Realmente hay ondas sísmicas que pueden ser laterales u horizontales. Existen las ondas superficiales que son de gran magnitud, como las de México. Otro error, de acuerdo con Mortera, es seguir hablando de escala de Richter. Esa escala no es referencia de la magnitud. Esto lo dábamos hace un año precisamente, esta información. Es una referencia a la intensidad, entonces es muy diferente. Nosotros hoy día usamos magnitud sin tener que decir Richter. Decimos solo magnitud 8.1, 2. Para poder medir la magnitud, los científicos tienen sismogramas que tienen un gran espectro de frecuencia, lo que permite poder calcular la magnitud y en función de eso, la ruptura de rocas que originó el sismo. Bueno, pues ahí tienen, para que no nos vean la cara. Vamos a un corte y regresamos. Las cosas fáciles, cualquiera las hace. Si queremos un país mejor, hay que echarle todas las ganas. Dar el máximo esfuerzo, está en ti. Está en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando, hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Protégete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Secretaría de Salud, Gobierno de la República, Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con palomas mensajeras, la reunificación familiar es una realidad. En el marco del trabajo del gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Migrante, realiza en favor de las y los migrantes en la reunificación familiar este jueves, 125 personas adultas mayores provenientes de cuatro municipios aprobaron el trámite para recibir la visa que les permitirá viajar a Estados Unidos a encontrarse con sus hijas e hijos a los que no han visto en décadas. Acompañados por el personal enlace migrante y de los ayuntamientos de sus respectivos municipios, 39 personas de Zaguayo, 46 de Nongarícuaro, 24 de Guaniqueo y 16 de Cenguio, salieron durante las primeras horas de este jueves para viajar a la Embajada de Estados Unidos en México, donde entregaron la documentación que les permitirá en un término de 10 días recibir la visa para viajar a California e Illinois. En el gobierno de Zenguio viajaron Luisa Carrillo Pérez y Domitila Medina González, de 94 y 91 años de edad, respectivamente, quienes, invadidas por la emoción que les causó la noticia de que aprobaron el trámite para recibir su visa para viajar a reencontrarse con sus hijos en Illinois, rompieron en risas y llanto e incluso olvidaron el tiempo que tienen sin ver a sus seres queridos. Aceptando que se fue mi hijo que ya no recuerdo cuántos años son, yo creo que ahora que lo vuelvo a ver no lo voy a conocer, expresó la señora Domitila mientras se agarraba fuertemente del brazo de Luisa, quien es su compañera inseparable en esta aventura que no imaginaron vivir. Registra curso de técnicas y estrategias de autoprotección, buena aceptación entre los medios de comunicación. Periodistas de las distintas regiones de la entidad han dado positiva respuesta a la oferta de profesionalización del gobierno del estado. A la fecha suman 45 las y los inscritos al taller técnicas y estrategias de autoprotección, que inicia este viernes 7 de septiembre a las 9 horas. Así dieron a conocer la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial al presentar al gremio periodístico del municipio de Zitácuaro la convocatoria al curso. En representación del titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, el asesor Adán García Cervantes informó a Lacia y a los comunicadores del municipio de Zitácuaro la temática en la que se desarrollará el seminario. Durante estos días, Lacia y los participantes podrán desarrollar conocimientos y habilidades sobre protocolos de autoprotección, primeros auxilios, actuaciones de primer respondiente, normas internacionales del uso de la fuerza, técnicas de control y desintoxicación ante la exposición de agentes químicos y otros rubros. El director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, Antonio Bernal Bustamante, abundó que el taller se desarrollará con la modalidad de internado y estará conformado por 48 horas, las cuales se dividen en 38 horas de prácticas y 10 horas teóricas. Instala Gobernador Centro de Mando de Fiestas Patrias 2018 El Gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo instaló esta mañana el Centro de Mando de Fiestas Patrias 2018 integrado por instancias municipales, estatales y federales quienes vigilarán y salvaguardarán cada una de las actividades del mes patrio a fin de garantizar su desarrollo pleno en beneficio de michocanos y michocanas, en presencia de funcionarios de los tres órdenes de gobierno así como integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán y el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, quienes previamente encabezó la tercera reunión de Comité Organizador de las Fiestas Patrias. El mandatario estatal destacó que pese a no tener indicios de riesgo, se toman todas las medidas necesarias para responder ante cualquier alerta. En este marco recordó que estas festividades se han realizado por dos años consecutivos en saldo blanco con una alta participación ciudadana y este año no será la excepción. Durante la reunión del Comité de Funcionarios y Funcionarias de las diversas instancias competentes detallaron el titular del Ejecutivo estatal el minuto a minuto de cada actividad a desarrollar en este mes patrio, bajo la premisa de mantener la paz, estabilidad y civilidad en estos eventos, para que cientos de familias puedan disfrutarlos en armonía, felicidad y hagan suyos los festejos. Bueno, pues antes de irnos queremos compartirles cómo una planta, fíjense cómo tenemos tantas plantas, por eso debemos de luchar contra todo por conservar nuestros bosques. Los bosques son protectores de la vida en general. Hoy están arrasando los bosques allí cerca del Pueblo Viejo y no hay autoridad que en los límites del municipio de Sinapecuaro y Ciudad Hidalgo, en forma criminal, no sé qué hagan por ahí, Profepa, está claro, tiene su burocracia, no pueden salir, ahorita está haciendo frío, llueve, entonces pues no, no hay mucho que hacer allá afuera. Pues todo esto protege a muchas plantas medicinales que nos pueden curar perfectamente o prevenir nuestra salud, dependiendo del uso que le demos correcto a las plantas medicinales. Fíjense, una planta tan común que tenemos nosotros en México, que es la hierbabuena, fíjense para lo que nos puede servir. Vamos a ver este video que tenemos para ustedes, si lo tenemos precisamente en Facebook de TV Tajimaroa. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta receta y se las voy a leer en voz alta, pero no se preocupe, ahí la encuentran en el Facebook de TV Tajimaroa. ¡Adelante! La hierbabuena deja tu estómago e hígado como nuevos. El hígado se encarga de desintoxicar nuestro organismo. Por ello, es importante mantenerlo sano y funcional para preservar nuestra salud. Ingredientes, un puñado de hojas de hierbabuena, un limón, una naranja y dos litros de agua. Ahí lo tenemos, hierve el agua junto con el puñado de hojas de hierbabuena por cinco minutos y lo dejamos reposar. Luego, extraemos el jugo de la naranja y el limón y los ponemos en una taza junto con una cucharada de cáscara de limón rallada bien limpia y dos cucharadas de miel. Todo esto junto. Por último, colamos la infusión y juntamente con los zumos de naranja y limón. Tómalo diariamente durante una semana, descansa y vuelve a hacer este tratamiento. Te ayudará mucho para limpiar tu estómago y tu hígado. El hígado es muy importante que le estemos dando mantenimiento, algunos porque toman bebidas alcohólicas, otros porque comen muchas grasas, animales, carne y grasas. Otros porque comen muchas frituras, las donas, los churritos. Cuidado, no les den. Miren, yo veo hoy cómo compran donas y churros. No es porque les quieran quitar la chamba a las personas que se dedican a eso. Hay que comerlos con mucha moderación. La dona es realmente muy peligrosa, sobre todo para los diabéticos, en primer lugar. Y segundo, para los niños, porque les intoxica de aceite el hígado. Y a todos nosotros, están bañadas en aceite que está recosiéndose una y otra vez y que se convierte en veneno. Para nuestra sangre. Así es que mucho cuidado con los churros y con las donas. Bueno, pues vamos acumulando grasa en nuestro hígado. Por todo lo que comemos. No somos muy afectos a comer verduras ni frutas. Sino todo lo procesado. Todo lo procesado nos va a hacer daño. Ya de entrada. Pero tampoco podemos dejar de comerlo, ¿no? La carne, que se coma con moderación. Porque también aporta muchas proteínas. Pero todo es con moderación y variada. Pero lo menos que pueda comer usted productos procesados o envasados, va a vivir mejor. Va a tener una mejor salud a mayor edad. Bueno, pues el hígado, de repente, como esta receta que nos dan de hierbabuena, consumo de limón y de naranja y una ralladura de la cáscara de limón. Esto se prepara aparte. Primero usted prepara la infusión, el té que llamamos nosotros. Ahí lo deja reposar. Mientras usted hace su jugo de limón y de un limón y de una naranja. Y la ralladura, un poco de ralladura de la cáscara de limón bien limpia. Y una cucharada de miel. Todo esto lo revuelve en una taza aparte. Y después le vacía ahí el té de hierbabuena. Hay que tomarlo todos los días durante una semana. Después dejar unos días y volver a hacerlo. Y la otra, el té de boldo. Aquí, en todos lados, conocen el boldo. Estas hojitas. Bueno, pues también lo que agarre con sus dedos, los dedos de su mano, en un litro de agua, de preferencia en una olla de peltre. Hervir un litro de té de boldo, dejarlo reposar ahí en la noche. Después colarlo al otro día y tomarse un vaso en ayunas durante cinco días. Eso no puede estar tomándolo seguido porque es fuerte. Bueno, pues le va a limpiar el hígado también de medicinas. Mucha gente está tomando medicinas todos los días por su salud. Tómese el té de boldo. También le limpia el hígado. Y si usted tiene limpio el hígado, es como si usted estuviera teniendo limpio el filtro que retiene toda la basura de un coche, de lo que lleva en la gasolina o en el aire, ¿no? Es un filtro al hígado. Entonces hay que tenerlo perfectamente limpio. Y los excesos son malos. Por nuestra parte es todo. Bueno, allá en los controles técnicos está Irene Navarrete y, ¿quién más? A Mauri Santana. Que la pase bien. Un feliz fin de semana. Nos vemos a mediodía. A las una y media se repite este programa. En la noche tenemos nuestro programa País de la Monarca, noticiero. y lo más seguro es que tengamos la transmisión de la señorita Hidalgo desde las nueve y media de la noche. Así es que esté con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.